una amiga sobre ese fin de esta era y de muchas otras cosas, déjeme saludar con muchísimo gusto a la doctora Leticia Calderón Chelius, quien bueno pues se suma a esta transmisión especial de Sin Censura ante el fin del sexenio del presidente López Obrador y el comienzo del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, bienvenida a Sin Censura, qué gusto saludarla, verla, le mando un abrazo. ¿Cómo estás querido Toño? Y más bien yo te diría que es como que el principio del resto de nuestras vidas y yo creo que por eso es que yo lejos de el aire que hay como de que se va López Obrador, bueno obviamente lo siento como muy fuerte en el sentido así del ritual, del seguimiento, del cariño que se le tiene, pero yo a veces lo veo como un aire así medio de como una despedida medio fatal y a mí eso no me gusta porque al contrario fíjate que yo creo que estamos cumpliendo con el rito democrático de una manera perfecta. O sea, realmente esto es ya la transición democrática mexicana en el sentido de que se está cumpliendo como se han cumplido otros años, pero esta vez con una, digamos, la legitimidad como un elemento que no tiene vuelta de hoja como ocurrió en el 2018, que no les quedó de otra que reconocer el triunfo después de tres intentos y de fraudes que se dieron y que eso está probadísimo y que López Obrador llega al poder. Bueno, ahí hay un momento muy importante donde se reconoce y la clase política en su conjunto reconoce al ganador, olas al ganador y bueno, la oposición a su papel. Y ya, bueno, ya ahorita hablamos de eso. Y ese es un momento muy importante, Toño, porque sí empieza a cambiar también el ambiente de que no se puede y de que no puede haber transición en, digamos, que responda al ánimo popular, al ánimo de lo que la gente quiere en este país. Esta transición ahora, esta que será la entrega de la estafeta de mando, de todo lo que el rito democrático, es muy importante, Toño, porque es como que maduramos, no crecemos como como ciudadanos en el sentido de que pacíficamente y de una manera legítima, tanto los los ganadores como los que los que pierden reconocen que hubo un triunfo y esa es la clave del triunfo, Toño. Si no hubiera sido con esta paliza de treinta de treinta por ciento de distancia en el triunfo, la oposición estaría cuestionando hasta el color del del moño, del del cabello de la doctora Sheinbaum. Entonces, de verdad que la lección que hemos aprendido los los mexicanos es que hay que ganar, pero ganar como contundente. Es cuando uno dice voy a hablar, pero voy a hablar de manera directa, no con ya sabes, el rol podría ser un poco ese llamado que hubo unos días antes a a la elección de bueno, no es para tanto eso del del plan C como que ya se me está haciendo medio pesado mejor. ¿Por qué no un voto diferenciado y voten así para unos y las otros para que siga habiendo armonía? Y quienes no me están viendo, Toño, lo estoy poniendo entrecomillado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que vimos es una obstaculización del intento de modificar cuestiones estructurales que ciertamente pues afectan a unos, ¿no? Si tú me dices es que la reforma eléctrica afectaba a los grandes intereses que tienen la sartén por el mango en términos de esa industria, bueno, sí les afectaba, pero la verdad es que se necesita un cambio estructural, se les convocaba a a a discutirlo, a debatirlo y generaron su moratoria parlamentaria, Toño, y decidieron no discutir nada. Ahora sí que y tres doritos después va su plan C, porque esa es la respuesta y por eso digo es muy bonito el momento, es espectacular, Toño, es un momento allá de las lecturas nefastas que hay, que también esa es otra otra lección, perdieron su capacidad no solamente de credibilidad, de generar confianza, de atraer electorado, de atraer digamos opiniones, lo que provoca hoy un tipo de prensa y un tipo de columnistas es verlos y leerlos, bueno, yo no, muchos no los veo, pero bueno, por segundas voces los oye uno, porque te permiten contrastar y lo que han generado es este contraste permanente, Toño, que nos reafirma mucho más y que al final no tuvieron ninguna incidencia, no tuvieron capacidad de presión, no tuvieron capacidad de jalar la narrativa construida a partir de digamos otros elementos que no fueran los que al final de cuentas pues los dejaban en la lona, porque insisto, no había contraste, no había capacidad de discusión. Fíjate otro tema, nada más para decirte, o sea, es que no quieren que se revisen las concesiones, tipo las del agua. Ese es un tema para, o sea, de la humanidad, Toño, vamos, de sobrevivencia de la humanidad, ya ni siquiera lo pongan en códigos nacionales. Entonces, este es un día espectacular por eso, Toño, porque cierra un momento que nos muestra que este país puede transitar y dar la estafeta democrática a un siguiente gobierno de manera democrática, sin aspavientos, habrá gritos, sombrerazos, no faltará la botarga que haga el ridículo, porque bueno, es parte del rito mexicano, porque eso no se ve en otras partes. Y bueno, también voy a desdecirme en eso, porque acuérdate lo que hizo Donald Trump, que no fue la primera vez en la historia de Estados Unidos, que no se presentó un presidente a dar el poder, Obama lo hizo con Trump. Entonces, bueno, ya los estadounidenses creo que es también algo que ocurrió en este sexenio, que pudimos ver que esa gran nación que siempre se presentaba como el ejemplo a seguir, híjole, pues dejó mucho que desear y vamos a ver cómo les va en noviembre, pero no me desvío y regreso a nuestro país. Es un gran día, Toño, te digo, el ritual democrático se cumple, el proceso legítimo de una elección a prueba de muchas cosas está ahí palpable, la oposición reconoce, bueno, berrinchea, bueno, pero tendrán también su tiempo para reinventarse, para sentarse a ver qué han hecho mal. No lo han hecho, Toño, deberían, pero en este día, pues es el día de, ahora sí que hoy es el día de López Obrador y te digo, a mí no me gusta el ánimo así, el ambiente como, digo, me da mucha tristeza y me da por lo que significa, pero no quiero ponerle esa carga, sino la carga de lo que nos está heredando, Toño, lo que nos está dejando como gran regalo de cultura política. Y me quedo con eso también, doctora, no tiene que ser fatal que se vaya el presidente López Obrador, porque como usted bien dice, se cumple con eso el rito democrático. López Obrador le cierra la boca a muchos de sus enemigos, yo nunca he pensado que son adversarios, como él mismo dice, sino verdaderos enemigos que aseguraron una y otra vez que iba a ser un dictador y que México pronto estaría comiendo arepas venezolanas y no sé qué. No, pues nada de eso se cumplió. Lo que se está cumpliendo es el rito democrático, como usted bien dice, y se tienen que reconocer los logros. Le voy a pedir al equipo que nos grabe porque una y otra vez se plantea por ahí que hay una bola de paleros, de López Obrador, sus solapadores en las redes sociales y etcétera. Pero pues la verdad es que si comparamos el final del sexenio de un Felipe Calderón, los más cercanos, de un Enrique Peña Nieto con este, aquí les guste o no, les duelo o no, nos llamen paleros o no. Sí, hay resultados tangibles. Sí hay situaciones históricas. Perdón que insista con esto, pero definitivamente podemos pensar en Andrés Manuel López Obrador, que en los libros de historia para nuestros niños de primaria, secundaria y preparatoria, esos libros de historia de México no se van a enfrentar a la mitad del artículo flatulento en los libros de historia, sino a un capítulo completo por lo que se llegó, por lo que se consiguió en este sexenio. ¿No es así, doctora? ¿Qué opina usted de estos, pues de este final, ¿no? Del sexenio. Es que son un montón de puntos, Toño, y bueno, tú tienes razón en ponerlo así como un planteamiento más amplio porque nos va a llevar el resto de nuestras vidas a estar discutiendo esto. Pero retomo el primer punto que tú dices, no son adversarios, son enemigos. Mejor que sean adversarios porque siempre hay esta capacidad de diálogo y se mantiene, digo, hay voces estridentes, Toño. Hay gente que está desquiciada, hay gente que realmente no encuentra su centro salvo en atacar y su obsesión por López Obrador no sé qué va a ser ahora. Van a seguir hablando con él y te digo una cosa, también va a haber golpeteo muy fuerte, pero ahí hay que estar, Toño, para neutralizarlo, para exhibirlo, para mostrar lo pequeñito que es, ¿no? Porque también hay que proteger ahora mucho la figura de la primera presidenta en este país. Ese es uno. Pero no son enemigos, y ahí tú tendrás el derecho de decirles como quieras, pero sí son muy peligrosos. La derecha es muy peligrosa, Toño. No están jugando. Si ellos hubieran ganado, estarían arrasando. Ahorita estarían dando concesiones no a 30 años, sino a 100 años. Estarían destruyendo absolutamente cualquier logro para que no quedara piedra sobre piedra. Toño, lo que tenemos que hacer de este lado es ser constructivos, apoyar efectivamente lo que venga, que se ha llamado segundo piso, pero no solamente es un segundo piso, es echar estos cimientos para esos libros de texto que tú comentas. Se leerán en el futuro, lo leerán los hijos y los nietos de cada uno, y que sean los bisnietos, ¿no? Y que obviamente siempre ha revisitado, porque la historia se tiene que revisar cada nueva generación. Y hoy les toca a los jóvenes revisar la historia que se nos contó a otra generación y empezar con eso a entender cómo llegamos al punto en que estamos. ¿Cómo pudo avanzar un proyecto popular de este tipo, tener el cariño, el acompañamiento? Incluso, Toño, a lo mejor no la simpatía, pero el reconocimiento y digamos el apoyo de sectores, de todos los sectores socioeconómicos, Toño. Todos los sectores socioeconómicos votaron a favor de la opción que va a tener mañana la banda presidenta. Primero, y que está en el poder hoy y que lo seguirá teniendo en ese sentido. El segundo es no solo la confianza, sino que incluso en otros, digamos, simpatizantes de otros partidos políticos, por ejemplo, el PAN, un número elevado, el 70%, digo, no vamos a decirlo menos, está de acuerdo y apoya a la llegada de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. O sea, hay un ánimo generalizado más allá de las columnas. Y es que, mira, tienen tal nivel de presencia en nosotros. Pero lo que, insisto, lo que vemos es que no tienen capacidad ya de ser faros para seguirlos, para pensar, oye, será lo que dijo, ¿verdad? Ya de entrada lo ves como algo donde está la mentira de anticipo. Entonces, sí creo que este es un punto, y me gusta por eso, en el cual se desdibujan muchos elementos en los cuales lo importante va a ser que se puedan ir de manera contundente, Toño. Te digo, la derecha no dejaría ninguna piedra puesta. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora es avanzar en las cosas más importantes que permitan generar un ambiente en el cual la inmensa mayoría, mira, todavía ahorita hay gente miserable, Toño, que habla de una manera no solo negligente, sino grosera, con una discriminación tremenda respecto a los programas sociales. O sea, ¿cómo es posible que no puedan ni entender eso? Entonces, ahora sí que les falta viajar, ¿eh? Porque en Europa los principales países tienen su base social democrática en programas sociales, de apoyo a los que menos tienen para jalarlos. Y lo mismo en Estados Unidos, ni se hagan. Eso es parte de la disputa hoy en lo electoral allá. Entonces, pues yo, Toño, quiero decirte que agradezco muchísimo la oportunidad de estar acompañándolos, el tiempo que se puede, cuando se puede, digamos, ser testiga de todo este proceso que hemos vivido juntos, que hemos podido relatar, que hemos visto los momentos difíciles, los momentos muy, muy lamentables, nos tocó cruzar esa pandemia tremenda y que yo creo que se nos olvida de repente. Imagínense si la pandemia es lo que se podría haber hecho, pero salimos adelante. ¿Cuántas veces le dio COVID al presidente? Y el temor, la zozobra, la angustia, sobre todo las primeras veces cuando al final no había todavía una vacuna, Toño, y el presidente no es un jovencito. Entonces, estamos aquí, Toño, como diría Gabriel García Márquez, vivir para contarlo, Toño. Estoy profundamente contenta, agradecida, feliz de poder estar contigo hoy, con todos los que te escuchan, no me escuchen hoy, pero sobre todo poder vivir para contarlo como lo podemos contar todos los que estamos escuchándonos en este momento, Toño. Ser parte de la historia, doctora, ser parte de la historia. Pareciera que ayer cuando le tomaba la llamada a usted, que la Saba y yo hasta estando en la consola, a partir de ahí nos hicimos amigos y ahora, bueno, pues ya bien avanzados en el sexenio, con una situación que, insisto, es absolutamente histórica y que le queremos agradecer siempre, ¿no? Que sea parte de este equipo, le pedimos que por favor continúe viniendo aquí a nuestros espacios, las puertas siguen abiertas y a pesar de lo que han dicho, pues los fachitos que nos odian, nosotros seguiremos aquí y aquí seguirá la doctora Leticia Calderón Chelius, aquí seguirá el equipo de Sin Censura. Además de agradecerle, pues le pido que por favor nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted, para que pues la convenzan de que siga viniendo aquí a los espacios de Ciencias Azul. No, hombre, si no me tienen que convencer, lo único que pasa es que yo así como les hago así para ver cuándo hay chance, sobre todo, ¿sabes por qué, Toño? Porque a mí, y he creído siempre mucho en este proyecto y lo celebro y los felicito, porque tener un contacto con un perfil de población que no tiene interlocución o no tenía interlocución, a mí siempre me pareció fundamental. Y creo que es un trabajo y un, digamos, un tipo de público que siga sin censura, que a mí me interesa mucho poder hablar y poder dar mi opinión y que también esto abre, ¿no? Un intercambio. Y por eso, pues, mi Twitter, que es, bueno, le dicen X ahora, pero yo le sigo diciendo Twitter, es arroba Leti Chelius, mi segundo apellido. Y pues quedo encantada, Toño, de poder estar atestiguando este día. Estamos aquí y mañana será otro día y estamos pasando la prueba de la democracia. Y creo que eso sí, que se quede ese comentario, Toño, porque tenemos que celebrarnos también los mexicanos. A punta de votos estamos diciendo lo que queremos para nuestro país. Y los otros tienen la oportunidad a punta de votos. En algunas partes ganaron y en esas tendrían que demostrar cómo ofrecen gobernar y entonces a lo mejor tendrán más simpatía de algunos otros, pero nosotros también trataremos de convencer de que hay un proyecto que tiene, digamos, la posibilidad de permitirnos avanzar de manera más rápida, más democrática y sobre todo incluyendo a la mayoría. Pero son muy mediocres. No, a tanta gente, tanta gente, un sistema económico como el que vivimos en el mundo, ¿eh? Sí, sí, le dicen que son muy mediocres en la oposición, que tienen la oportunidad, claro que la tienen, ¿no? Ellos prefieren pues andarse ahí con tonterías de reality shows y payasadas diciendo que van a ser como Lili Telles cuando dijo que ella iba a ser la presidenta de México que dijo, yo, desde aquí me van a dar la banda presidencial, nos reíamos todos, ¿no? Pobrecita señora. Pero bueno, querida doctora, le agradezco infinitamente, le mando un abrazo y pues nos estamos viendo aquí en Sin Censura. Nos vemos pronto, ahora sí que nos vemos, nos vemos pasando mañana. Exactamente, pasado mañana, aquí va a estar la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora y siempre pues aquí lista en nuestros espacios de Sin Censura. Como listo.